Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Saavedra, de la carrera de contaduría pública, de la materia de administración pública, con la licenciada Rosalía Arandia Orellana. Hoy voy a exponerle de la nueva constitución política del estado. La constitución política de Bolivia es la norma jurídica suprema que rige la organización de un estado, establece autoridades y la forma de ejercicio de las mismas, pone límite a los diferentes órganos del sector público, define y garantiza los derechos y deberes del ciudadano y también garantiza la libertad política y civil del individuo. Pero ¿y cuándo y cómo entró en vigencia? Entró en vigencia el 7 de febrero del 2009, tras ser promulgada por el expresidente Evo Morales, luego de ser aprobada en un referéndum con un 90,24% de participación. La actual constitución política del estado es el 19º texto constitucional en lo que va en la historia republicana del país. La constitución política del estado está estructurada por 411 artículos, 10 disposiciones transitorias, las disposiciones abrogatorias, las disposiciones derrogatorias y la disposición final. A su vez, la constitución política del estado está dividida en cinco partes. La primera parte, el artículo 1 al 144, habla sobre las bases fundamentales del estado, derechos, deberes y garantías. La segunda parte, el artículo del 145 al 268, habla sobre las estructuras y las organizaciones funcionales del estado. La tercera parte, del artículo 269 al 305, habla sobre la estructura y organización territorial del estado. La cuarta parte, del artículo 306 al 408, habla sobre la estructura y organización económica del estado. Y la quinta parte y última, del artículo 409 al 411, nos habla sobre la jerarquía normativa y la reforma constitucional. La primera parte, base fundamental del estado, derechos, deberes y garantías. En esta primera parte, nos dice que el estado es unitario, social y con derecho plurinacional. Es comunitario, intelectual descentralizado y con una autonomía. En esta primera parte, también nos habla sobre la pluridad económica, política, jurídica y cultural, y también lingüística. También nos dice sobre la libertad de culto y el respeto por la pluridad de creencias, reconociendo todos los idiomas y obligaciones para poder emplearlos. También nos hace referencia a un sistema de gobierno que es un sistema liberal y a la vez originario, con una democracia intercultural, representativa y comunitaria. También nos habla sobre el derecho fundamental que rige en nuestro país, ya sea derecho civil, derecho político, derecho de los pueblos, derecho de las naciones y derechos ambientales. Segunda parte, estructura y organización funcional del estado. Esta segunda parte nos dice que funcionalmente Bolivia ejerce el poder público a través de los diferentes órganos que son ejecutivos, constituidos por el presidente y su gabinete de ministros. Legislativo, lo que son el congreso, el electoral que se encarga de un proceso eleccionario, y el judicial que se encarga de los procesos netamente jurídicos, y que hay jurisdicciones indígenas originarias campesinas también en el poder. Esta magistratura del consejo en los diferentes tribunales, especialmente en el tribunal plurinacional constitucional. También en esta segunda parte, ponen claro cuáles son los órganos de control de defensa y seguridad del estado, que viene a ser la Contraloría General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, el control social, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. La tercera parte, estructura y organización territorial del estado. Esta tercera parte nos dice que Bolivia está dividida en nueve autonomías departamentales, que a su vez están divididas en provincias, municipios y territorios. En esta parte de la constitución política del estado también nos habla sobre el régimen autonómico, donde algunas de sus cualidades y características vienen a ser que cuentan con protestas normativas, protestas administrativas y protestas fiscalizadoras. Cuarta parte, estructura y organización económica del estado. Esta parte nos habla sobre un modelo de desarrollo económico, social, que primeramente está conformada por el sector humano, que es la base de dicho modelo. Segundo, por una economía plural integrada por sistemas públicos y privados y con principios orientadores para lograr una justicia social. Uno de los aspectos más importantes de dicho modelo del estado es la economía política, donde el estado tiene la obligación de intervenir y regularizar todas las actividades económicas que suceden en el país, al igual que fortalecer la soberanía económica y política del estado, generando empleo. Otra parte importante de lo que vamos a hablar es de la política fiscalizadora, donde la asamblea legislativa tiene la potestad de crear nuevos impuestos, que sean a nivel económico que tenga el país. Y por último, esta cuarta parte nos habla sobre los recursos naturales que son propiedad del pueblo boliviano, que tiene un carácter estratégico y de interés público. Quinta parte y última, jerarquía normativa y reformas constitucionales. Las jerarquías normativas vigentes en nuestro país tenemos como primer lugar la constitución política del estado, seguido por tratados internacionales, leyes nacionales, estatutos municipales y cartas orgánicas, seguido por decreto y por último tenemos los reglamentos como se hace la reforma constitucional. Se puede hacer de dos maneras, tal como tal cuando se convoca a la asamblea constituyente vía referéndum y parcial cuando es por iniciativa popular de dos tercios de participación.